Estas fiestas tan populares se celebran regularmente nueve días antes de la Navidad, mismas que recuerdan el peregrinar de María y José desde su salida en Nazaret hasta Belén, lugar donde buscan alojarse y el nacimiento del Mesías. Su significado ha ido cambiando con el paso del tiempo, pues actualmente las posadas las conocemos como fiestas masivas con música, alcohol y baile. Muchos de los niños menores de 10 años nunca conocerán lo que es la colación, el ponche, los buñuelos y la tradición tan bonita de la rama, que por cierto es muy poco conocida por esta región. Sigamos conservando nuestras tradiciones, símbolo de nuestra identidad ante el mundo y asimismo protejamos el patrimonio cultural de nuestro país, ya que en países europeos se adjudican muchas de nuestras costumbres y las distorsionan de una manera ruin. Informó para TV9 Noticias, Jonathan González.